Decíamos al inicio de la usina, allá por las siete y pico de la mañana, cómo se tiraron con los muertos, con la chiquita de 11 años asesinada, este señor de los movimientos populares que falleció en el obelisco, bueno, a causa del infarto, hubo un enfrentamiento con la policía, el médico asesinado, el profesor de gimnasia asesinado, también por delincuentes, y todo el mundo se quiere sacar al muerto de encima, ¿no es cierto? ¿Quién fue? Nadie fue, o sea, culpan al gobierno municipal, al gobierno provincial, al gobierno nacional, pocos nombran a la justicia, todos los delincuentes cuando quieren los encuentran, rápido, y todos los delincuentes que cometen estos delitos, o casualidad, todos tenían antecedentes, no hay debutantes, todos tenían antecedentes, y cuesta explicar por qué estaban libres. De todas maneras, si no estaban libres, estaban en la cárcel haciendo el posgrado, porque en la cárcel lo único que yo veo que es formar nuevas bandas, ¿no es cierto? ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es la solución para bajar los índices de delincuencia? ¿Es vincularlo a la pobreza? Vinculamos a la pobreza, estigmatizamos. ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? ¿Por dónde es la salida? ¿Por bajar la edad de imputabilidad a los 10 años? ¿Por dónde es? ¿Por mano dura? ¿Por mano blanda? ¿Meter bala? ¿No meter bala? ¿Por dónde pasan estas cuestiones? Se lo preguntamos ya a Jorge Luis Vidal, especialista en seguridad pública, analista además en inteligencia delictual. Jorge Luis Vidal, Néstor Sula, buen día, ¿qué tal? Hola Néstor, muy buen día y gracias por llamar. No, por favor. Bueno, ¿por dónde están las soluciones, digamos? Yo no sé si alguien tiene pensado una política integral de seguridad, que incluya la justicia, si el problema es la prevención, si el problema es el castigo, si el problema es la cárcel, si el, no sé, no sé, el asunto es que tenemos altos índices de inseguridad y nadie se hace cargo. Estaba escuchando tu editorial justamente antes a la hora de la nota y tenés mucha razón en muchas cosas de lo que estabas diciendo, ¿no es cierto? Yo creo que hay culpas concurrentes, ya sea de la seguridad pública como de la justicia, pero también, hay que decirlo, y esto yo me he cansado de escribirlo, que en esta provincia, específicamente en la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? En las dos o tres últimas décadas se dejó hacer, ¿sí? Es decir, no se supo, no se quiso, no se tuvo la inteligencia o la capacidad de ordenar la política pública de seguridad y la lucha contra el narcotráfico, ¿no es cierto? Y tratar de refundar, ¿no es cierto?, una policía, ¿no es cierto?, que hoy, hoy ha perdido el dominio del terreno. Es una policía en parte cruzada y en negocios con el narcotráfico. Entonces, si vos sumás un par de cuestiones muy álgidas, ¿sí?, muy complicadas a lo que es la seguridad, como la laxitud que tiene la justicia con los delincuentes, es decir, aquellos que cometen cierto tipo de delitos que no están presos si tienen penas de menos de tres años, aquellos que son reincidentes hacen juicios abreviados para poder tener una pena mucho menor y siempre están entrando y saliendo, eso lo conocemos como una puerta giratoria. Y esas culpas concurrentes son las que llevan a que estemos como estemos, ¿no es cierto?, este... Hoy por hoy esta ineptitud de los dirigentes políticos con responsabilidad en la seguridad llevaron a que la población, cuando vos le pones un micrófono para que opine, llevaron a que la población piense que el mejor delincuente es el delincuente muerto, es decir, no quiere más nada, ya la gente ni siquiera quiere justicia, quiere venganza, ¿sí? Eso es lo que estamos. Sí, yo escucho a muchos especialistas y a muchos políticos hablar del narcotráfico, de eliminar el narcotráfico. Ahora bien, supongamos, lo logramos, eliminamos el narcotráfico, ¿qué hacemos con los adictos? Digamos, ¿a quién le van a comprar los adictos? Porque si yo elimino un dealer, lo único que hago en esa zona donde eliminé el dealer es darle más clientes al otro dealer y subir el precio de la droga. Es lo único que va a pasar, porque el drogadicto no va a dejar de tomar droga porque le permitieron preso al dealer. O sea, no se va a curar su adicción porque su dealer esté preso. Es decir, escucho, bueno, ametralladora para todos los narcos, se acabaron los narcos. No hay más narcos, no hay más droga, pero hay adictos. ¿Qué hacemos con los adictos? ¿Los tiramos a la basura? ¿Los llevamos al seanse? Esta es la solución que yo no escucho, porque si no es integrado. No, no, esa es una cuestión médica. Porque acá hay gente enferma, gente enferma, que es cliente de narcos violentos. Entonces, ¿cuál es el camino? Aquí hay un camino que es el que hay que seguir, que se sigue en todos los países serios que han luchado y siguen luchando contra el narcotráfico. Hay una cuestión en la lucha contra el narcotráfico que es, en principio, no dejar que la droga ingrese al país. Ahora voy al meollo de tu pregunta, pero en principio hay que dejar que la droga no... hay que luchar para que la droga no ingrese al país. ¿Eso cómo se hace? Con políticas serias en lo que es la lucha y la seguridad en la frontera. Tanto aérea, como seca, como húmeda. ¿No es cierto? Es decir, ahí tenemos que poner el foco. Segundo, tenemos que lograr que el narco no monetice, que no monetice el producto de este trabajo que hace, que es el narcotráfico. Es decir, que no pueda hacer esa droga, la pueda transformar en dinero. Y eso a través de los organismos de control, como la UIF, llegado el caso. Ahora, ¿qué hacemos aquí adentro? Cuando ya tenemos, cuando ya pasa por acá, cuando la droga pasa, transita por nuestro país, y aquellos que se encargan de manejarla, cobran, se encargan de manejar la logística, cobran justamente en droga, cobran justamente en kilos de cocaína, que es la que se termina consumiendo acá y que viene de Colombia, Perú o Bolivia. Lamentablemente, el que la consume y es adicto tendrá que tener un tratamiento especial a partir de la ciencia, de la salud. No es una cuestión que ataña a la seguridad. La seguridad tiene que luchar para la prevención, tiene que ser proactiva. Y como no tenemos hoy por hoy una gran agencia nacional antinarcóticos que luche, entre todo aquello que corresponde a la lucha contra el narcotráfico en el país, al no tenerla, tenemos estos graves problemas. Y este problema también se trasunta en lo que es justamente el accionar del narco que ha corrompido a la policía, a la fuerza de seguridad. Generalmente, cuando decimos esto, lo hablamos en general. Es decir, no todos los integrantes de una fuerza de seguridad están cruzados justamente por el narcotráfico o el negocio del narcotráfico. Pero es muy cierto, es muy cierto. Inclusive, ayer justamente lo escuchaba de un periodista como Raimundo Robert que decía que en su último libro él puso explícitamente que el negocio de la cocaína, que el negocio de la droga en la provincia de Buenos Aires estaba manejado por la policía. Por eso estaba tan ordenado el negocio, por decirlo de alguna manera, y no estaba como en Rosario, donde todos los días bandas narcos se están peleando. Así que la policía de la provincia de Buenos Aires para él es la policía, que es la organizadora y la administradora del negocio. A mí lo que me parece es que lo que primero tenemos que lograr es que no se mate más por droga. Este es el primer paso. No haya más muertes por la droga, porque no podemos eliminar o evitar que haya drogadictos, consumidores. Mientras haya consumidores va a haber vendedores. Mientras haya consumidores va a haber vendedores. Acá lo primero que tenemos que evitar son las muertes por narcotráfico, por droga, por menudeo, por donde sea, por el punto de la cadena de comercialización que cada uno quiera tomar, todos valen. No más muertes por droga. Y después vemos cómo dejamos al narco sin clientes para que el narco deje de ser narco, porque si no, de lo contrario, digamos, si hay demanda, hay producto, si hay producto, el vendedor. Esto, digamos, por más que salgamos con un ametrallador a cada uno, no va a pasar. No, no, no. No va a pasar. Mientras haya demanda, mientras haya demanda, mientras haya adictos que vayan a buscar droga, va a haber alguien que se las venda, salvo que el Estado sea el proveedor. No, mirá, yo tengo una frase acuñada que se llama, que dice, mejor dicho, Estado ausente, narco y delito presente. Y lo que vos decís es muy cierto. Hoy lo que hay es mucha violencia en el delito y esa violencia está dada porque todos estos delincuentes que tienen el cerebro, entre comillas, quemado por el uso de la droga, estos chicos no tienen frenos inhibitorios. Entonces, da lo mismo matarte que no matarte cuando se roban un auto, matarte o no matarte cuando se roban una moto o cuando te roban un simple celular. Entonces, muy cierto lo que vos decís, hay que bajar la violencia en el delito, esa violencia está dada por el consumo, justamente, de drogas estupefacientes varios que hacen que no tengan frenos inhibitorios. no respetan la vida de nadie, absolutamente de nadie. Pero te digo algo más con respecto a lo que es la demanda y de la oferta de estupefacientes. Te lo digo para que lo tengas ahora como un dato muy cierto y muy nuevo para vos y para tu audiencia. Yo volví de Medellín hace dos, tres semanas, más o menos. Yo estoy alternativamente entre Medellín y Buenos Aires viviendo. Los últimos números que nos dan en Colombia de cantidad de hectáreas con cultivos de coca ya superan las 300.000 hectáreas. Cuando hace dos años y medio atrás apenas eran de 57.000. Eso significa que va a haber una superproducción de cocaína espectacular. Bueno, va a haber... Seguramente o no o van a ser o van a mantenerla en algunos lugares ya sea dentro de Latinoamérica como en Europa pero van a regular seguramente el mercado. Pero bueno, quiero decir que va a haber una superproducción de cocaína en Colombia que va a derramar justamente para el sur como ya derrama hace mucho tiempo. entonces es muy cierto lo que vas a decir. Acá tenemos un montón de políticos que dicen no, porque Estados Unidos porque hay que mirar Estados Unidos el mayor consumidor mundial de drogas es Estados Unidos y no debe haber nadie que gaste más plata contra la droga que Estados Unidos y sin embargo es el país que más consumo tiene. entonces digamos en tanto y en cuanto no vayamos por los drogadictos y su camino hacia la curación de su adicción o hacia el paliativo o si es que alguna vez la adicción se cura hacia el vivir sin droga digamos pongámoslo así mientras no vayamos por el drogadicto va a haber gente que compre va a haber gente que venga esto va a ocurrir acá o en un rincón oscuro de Siberia en todo el mundo claro claro mirá es una lucha muy dura muy difícil el plan Colombia en Colombia justamente impulsado por Estados Unidos que significa invertir miles de millones de dólares para que se dé la lucha dentro de Colombia y no le llegue tanta droga a su propio país es una lucha del día a día yo que lo vivo allá te digo que ponen toda la carne del asador por decirlo de alguna manera pero también aprendí allí en Colombia que como vos decís no es cuestión de luchar y dar de baja ¿no es cierto? este narcotraficantes sino que hay que sacarle al narcotráfico al narcotraficante a los clanes o cárteles como se quiera decir ese gran ejército de reserva que tiene que son los adolescentes justamente es una de las partes más fuertes de lo que hay que llevar adelante en el lucha contra la droga es decir estar atento al adolescente a sacarlo de ese de ese mundo en ese mundo que él ve que a los 14 años ya puede tener dinero en el bolsillo haciendo pequeñas cosas para el narco que a los 16 ya está matando gente en la calle pero también que a los 19 puede caer bajo las balas de la seguridad y la justicia entonces hay que sacarle ese gran ejército de reserva que tiene que son los adolescentes que para el narco no vale nada si la vida de los soldaditos no vale absolutamente nada bueno ahí hay que trabajar fuertemente bien bueno Jorge Luis Vidal especialista en seguridad pública muchísimas gracias gracias a ustedes por llamar que tengan buen día bueno muchas gracias igualmente igualmente